Esta es una actividad organizada por el Banco Central de Sangre que depende del Ministerio de Salud de Catamarca tendiente a facilitar, permitir que las personas se puedan acercar a donar sangre en forma voluntaria y también poder inscribirse el registro de células madre que funciona en el Banco Central de Sangre y teniendo en cuenta también la proximidad de este fin de semana largo donde siempre es importante tener el estoc adecuado de componentes sanguíneos para eventuales emergencias o requerimientos que pudieran surgir y también la convocatoria de esta colecta está orientada también a que la comunidad pueda ayudar, la sociedad pueda ayudar a los pacientes pediátricos del Hospital de Niños que están en tratamientos oncológicos y que requieren muchas y frecuentes transfusiones en el caso del concentrado de plaquetas que se obtiene en la donación de sangre y que cuando se los obtiene solamente duran 5 días, entonces siempre es importante tener esa logística y permitir a las personas que quieran acercarse a donar sangre que quizás se les dificulte un poco llegar a la institución, al Banco Central de Sangre que está ubicado frente a la Guardia de la Maternidad ofrecemos estas actividades también para que las personas quizás que están recorriendo la plaza o están, digamos, transitando este lugar, si así lo deseen pueden acercarse a donar sangre, ¿no? ¿La gente que se acerca por lo general sabe la importancia de la acción que se va a llevar a cabo o hacen un trabajo de concientización también? Siempre se hace un trabajo de concientización de información previa donde se solicita la divulgación por parte de los medios audiovisuales, de las redes sociales para que justamente la actividad sea tenida en cuenta como es una actividad programada y las personas que puedan, les interese acercarse a donar sangre puedan organizar sus tiempos o actividades para justamente llegar y donar sangre, ¿no? ¿Qué le puede decir para aquellas personas que por ahí le tienen un poco de miedo a las agujas o le da impresión ver la sangre en el estado que las personas salen cuando se van? ¿Es óptimo? ¿Qué recaudo se tiene? Bien, los procedimientos de extracción de sangre se utilizan insumos materiales que son descartables y que no tienen riesgo de contagio o de infección, o sea, se los utiliza por única vez y exclusivamente para esa persona y se descartan, sean bolsas de extracción, sean agujas. Y que el mensaje nuestro es que no tengan miedo, que es un procedimiento seguro, controlado y las personas que están en condiciones de donar sangre lo pueden hacer y después pueden realizar sus actividades habituales el resto del día. Así que hacemos este llamado porque para poder disponer de componentes sanguíneos en forma oportuna y segura necesitamos de la presencia y la colaboración de los donantes de sangre durante todo el año. Entonces, es nuestro llamado, nuestra invitación a los donantes que se acerquen y que no esperemos que nos toque de cerca alguna urgencia, algún requerimiento, sino que seamos solidarios también con quien no conocemos. Entonces, es importante recalcar que hay muchas personas que están requiriendo transfusiones de sangre en todo el ámbito público de la provincia y que requiere de la presencia de la donación del donante de sangre. Si el donante de sangre no se acerca, es difícil obtenerlo, es imposible prácticamente obtener los mismos componentes. Entonces, esto es una temática que tienen muchos actores, o sea, el donante, la posibilidad de poderlos atender, de obtener los componentes y poder transfundir. Entonces, todo eso es como un engranaje de actores que necesitamos que esté presente para que justamente, como se lo está haciendo hasta ahora, se pueda seguir asegurando la disponibilidad de los componentes. Hay un dicho que dice que la sangre debe esperar al paciente y no el paciente a la sangre, porque a veces un proceso de donación de sangre hasta que se pueda obtener la aptitud para ser transfundido es un proceso que puede llevar a veces entre 6 a 24 horas, depende de la urgencia que se tenga y a la vez es importante tener ese stock, esa disponibilidad para que cuando haya una urgencia, existe una urgencia, se pueda responder con prontitud, ¿no? ¿Qué es lo que 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 es.